Reciclar cambia vida. Gracias, Alianca. Hola. Hoy queremos contarles por qué reciclar cambia vidas. Nos encontramos con uno de nuestros principales aliados, la Asociación de Recicladores Puerta de Oro. El día de hoy, la señora Rosa nos va a contar más sobre esta importante labor. Hola, soy Rosa María. Vengo representando a la Asociación de Puerta de Oro. Yo quiero que estén conmigo en Avianca para que sepan cómo es mi trabajo aquí de reciclador. También voy a decir que yo tengo 17 años de estar trabajando en la Fundación de Puerta de Oro y acá tengo 5 años de estar con Avianca. Muy agradecidamente estoy aquí porque de este trabajo dependemos 50 mujeres y 2 muchachos. Yo también visito a los puntos de reciclaje en Avianca. Allá separo todo lo que necesito, o sea, separo todo lo aprovechable para mí y para mis compañeros. Reciclar cambia vidas porque además de aprovechar los materiales y ayudar al planeta, apoyamos asociaciones de recicladores en donde trabajan mujeres como Doña Rosa, que son madres cabezas de familia. Mi nombre es Yuri Villagrán Yepes, soy madre cabeza de hogar, soy hija de recicladores. Desde pequeñita mi familia toda recicla. En la organización llevo como 17 años. El beneficio es que, digamos, por ejemplo, Avianca nos entregue el reciclaje a nosotros es súper porque así nos da una calidad de vida mucho mejor. También se fabrica la madera plástica, como por ejemplo el portal, para poner un portátil, un portallaveritos o una canastica. También se fabrican sillas, mesas. Como lo pudieron ver, en Avianca demostramos que el futuro que queremos lo construimos el día de hoy. Reciclar cambia vida. ¡Gracias, Avianca!